Aquí estamos viendo ya una sección de los Nike Dunks a los clásicos, a los Nike Air Force Y creo que ya encontramos la joyita del video de hoy, palomos, watchen estos Jordan 3 Ya estamos viendo unos Nike Dunks Brasil, estamos viendo más selecciones de LeBron Y la verdad, este está muy bonito Bienvenidos a un nuevo videito con el Palominos ¿Qué onda mi gente? Pues como pueden ver, nos encontramos en la Nike Outlet El día de hoy venimos pues con todas las intenciones de hacer dinerito, buscar ofertas, cositas que podemos revender aquí en la Nike Outlet He estado viendo varios TikToks y ahí he estado viendo varias cositas que la gente se ha encontrado aquí Como Half-Wides, Dunks, Jordans que ya se vendieron en las tiendas y pues que siguen aquí disponibles Pero pues acompáñenme a esta nueva aventura con el Palominos Pues palomos, ya andamos aquí adentro y lo primerito que me gusta venir a revisar Pues es todo lo de atrás, que es en la pared, que es donde está en descuento Y usualmente inicio aquí, donde está todo lo refurbished Y como pueden ver aquí, la misma Nike te explica lo que es un Nike Refurbished Que es un tenis que fue usado muy poco, que tiene imperfecciones Y pues que ellos lo arreglan a mano, como pueden ver aquí Y pues solo ciertas Nike Outlet lo reciben esto Aquí la de San Isidro, pues tiene una buena cantidad de pares aquí que tiene Como aquí estamos viendo unos Jordan 1 que acaban de salir Yo creo que no tiene mucho que salieron estos Jordan 1 Parece como el Jordan 1 Mellow La neta está muy bonito, nomás el único problema es que es del 14 como podemos ver Es del 14 y están pidiendo 119,97 Pero todo lo de acá de la pared está al 30% el día de hoy Estamos viendo una gran selección de calzado de diferentes tallas Pero pues sí, lo más perrón está en las tallas más grandecitas Así que si eres del 13, del 14, pues te recomiendo que te des una vueltecita acá en la Nike Y te vas a encontrar unas joyitas la neta a un excelente precio Acá estamos viendo también un Jordan 1 que no tiene mucho que salió tampoco Este es un Jordan High Es del 14 igual en 119 menos el 30% Pues es un excelente precio la verdad Ahorita los vamos a revisar a ver en cuántos están yendo Pero pues sí está más canijo mover estas tallitas más grandes Aquí estamos viendo uno del 15 Muy bonito el color El Compa Area lo tenía en 60 dólares nuevo En una mejor size ahí en Fire Kicks Pero aquí pues no estamos viendo mucho Estamos viendo este Jordan 2 como colorcito así de México La neta muy bonito Están pidiendo 89,97 No está nada mal la verdad Nomás la size es lo único malo Pero pues muy bonita esta silueta Muy infravalorada esta del Jordan 2 La neta sí se parece como si existiera un modelo así Este sería el Jordan 2 El grito El nuevo Jordan 5 que salía ahí La neta muy bonito Ya con el descuento ya te sale como en 60 dólares Y watchen aquí nomás Qué chulada el LeBron James Este es el LeBron El LeBron 2 Como el Animal Pack La neta está muy bonito Está ya 11 menos el 30% Que pues si ya lo rodendíamos Vemos que ya menos del 30% Pues son 30 dólares menos Que ya serían como 70 dólares Que no está nada mal la verdad Aquí estamos viendo otros Dunk Curry Pero estos sí se ven grandecitos Estos son del 14 Están pidiendo 80 dólares menos el 30% Ya te sale como en 50 dólares Y aquí estamos viendo algo que la Nike hizo Que no tuvo necesidad La verdad Estas chanclitas de la Nike Pues que ya saben que por ahí anda rondando Unas chanclitas que son muy parecidas a estas Están pidiendo 50 dólares Pero pues la Nike tiene pues muchos diseñadores Y pues la tecnología como para hacer algo mejor Que estar pues copiando si se puede decir Esa decisión de la Nike Pues no la entiendo Por qué habrán hecho eso Y aquí estamos viendo un Dunk Pues muy bonito el color Con el Gun Bottom La verdad es del size 11 110 Al parecer lo están dando en retail Este no tiene ningún descuento Pero todo aquí lo de la pared Palomos Pues es a un descuento de 30% Y si te baja la aplicación de la Nike En tu primera compra Te bajan otro 15% Así que sería el 45% menos 110 Pues que ya te lo baja como en unos 70, 80 dólares Que no está nada mal Como si quieres dar un regalito Si te quieres armar algo para ti Ahí pueden ver 110 dólares Size 11 Y ahí está lo que les comento Palomos 30% Toda la pared de aquí atrás De la Nike Y aquí Palomos Estamos viendo Una excelente oportunidad Este Jordan 2 Low La verdad el color muy bonito No es una talla tan mal Es 12 y medio Ya del 13, 14 y 15 Pues ya es un poco más difícil Pero miren el precio No sé si se alcance a apreciar 39,97 Más el 45% Ya nos termina quedando Como en 20 dolaritos Este parecito Que no está nada mal Esta va a ser una opción Para el día de hoy Y watch en Palomos Estos Nike Dunks No los habíamos encontrado El otro día En Spring Rally Aquí los tienen en 125 dolaritos Menos el 45% Estos yo los llamo los Shrek Porque la neta se parece Al trajecito del Shrek Y lo verdecito Pues muy icónico Es 8 y medio de hombre La neta no está nada mal Para el precio Para todos los fans Del Penny Hardaway Aquí tenemos estos Air Penny 2 65 dolaritos 65 dolaritos Sé que los Jordans Los Jordans son los que dominan El mercado ahorita Pero pues la verdad El Penny fue un muy buen jugador Ahí con el Magic Que jugó con el Shrek Y todo ese rollo Pero pues aquí estamos viendo Varios parecitos Y creo que ya encontramos La joyita del video de hoy Palomos Watchen estos Jordans 3 Green Glow Estos acaban de salir Hace unos meses Son del 12 Watchen nomás No tienen el precio Ahorita vamos a preguntar Pero watchen nomás Que chulada de par Parece el Black Seaman Que es el Jordan 3 Más icónico Nomás le falta la tapadera Pero pues la verdad Pues tan nuevecito Parece como que a lo mejor Se lo hayan medido varias veces Como que estuvo tentador A este parecito aquí Pero ahorita vamos a preguntar El precio Pero pues esta es una muy buena opción La verdad Watchen nomás Que chulada de parecito Pero es lo único Que hemos visto tentador ahorita Y los Jordan 2 Aquellos que a lo mejor Vamos a armar en 40 Dolaritos No yo creo que Pues ya con el descuento Nos salen como en 30 Y ya preguntamos Por el precio Y esos Jordan 3 Palamos Estaban en 200 dólares Menos el 30% Que pues ya los baja A 140 Dolaritos Pero aquí ya estamos viendo Unos Nike Dunk Brasil No tienen el precio Este color fue muy icónico Hace unos añitos Si se vendió una moneda Pero ahorita ya los encontramos Aquí en la outlet Acá estamos viendo Otros Curry En 80 Dolaritos Muy bonito el color La verdad Nada más que pues todo el hype De la Dunk ya se murió Yo sigo usando Los que la gente no quiere Los Nike Panda Dicen que pues están muy quemados ya Pero pues La verdad es una silueta muy bonita Y pues muy bonito el color La verdad Combina con todo No más mi outfit Puro Nike Boys Y pues palomos Ya acabamos en la sección De la parte de atrás Donde están todos los descuentos Ahorita ya nos encontramos En los pasillos Que es donde vas a encontrar Como los parecitos más nuevos Pero pues el precio que dice Es el que va Aquí estamos viendo Unos LeBron James Que no pegaron tanto Como pueden ver Hay varias sizes Aquí disponibles Acá hay otros 79.99 También Watchen Tienen muchísimos Yo creo que van a seguir Bajando estos parecitos Porque no pegó Este LeBron Este LeBron Es el LeBron Ay Ya se me anda cayendo aquí Palomos Dice que es el LeBron Witness V2 Que es el 7 Y pues como pueden ver Pues hay muchos disponibles Ahí sigue Ahí como pueden ver Podrá tener todas sus estadísticas LeBron James Pero pues Papá Jordan sigue mandando Aquí estamos viendo Más selecciones de LeBron Y la verdad Este está muy bonito El colorway de los Lakers Este es el LeBron 21 Al parecer Y pues está disponible En todas las tallas La neta está Muy bonito El colorway este De los Lakers Lo tienen En 89.99 Cuando el precio De retail Era 200 dolaritos Nada mal La verdad Estamos viendo Muchos parecitos De estos que terminaron Aquí en las outlets Estos están en 100 dólares Este también está En 89.99 Pero pues De estos tres La neta yo me voy Con este colorway De los Lakers En 89.99 Muy bonito El parecito Y aquí estamos viendo Ya una sección De los Nike Nike Dunks Que está muy bonito Este colorcito Parece un UNC Es de gamosita Con el gum bottom Que es muy tradicional En los Nike Dunks Y estamos viendo Que hay todas las tallas Disponibles Como pueden ver Aquí también está Este Pues el mismo modelo Pero en verdecito Y pues este Casi no pegó No sé por qué La verdad No sé A lo mejor La gente le gustó El peluchito Pero aquí también Tienen de varias tallas Disponibles En 89.99 Y estos en 125 25 dolaritos La verdad Aquí no hay Ni un descuento Yo creo Que le sobran A las tienditas Y pues nomás No saben Ni para dónde Mandarlos Y los mandan Como a tiendas Así como la Nike Outlet Y pues terminan Aquí Pues no he visto Que se estén Vendiendo mucho Porque pues estos Están disponibles En cualquier tienda Pues ya terminamos En la sección De hombres Palomos Y un poco Decepcionante Pero ya hicimos Camino Aquí a la sección De damas A ver si Pueda que haya Algún Jorditan O algún parecito Pues que esté tentador Que podamos hacer Una monedita Pues aquí ya llegamos A la sección De Jordans Aquí de damas Estamos viendo Estos Jordan 2 En 80 dolaritos Muchas tallas Disponibles La verdad Este Jordan 2 Pues no sé Por qué sacan tanto La verdad No es una silueta Tan popular A mí me gusta mucho Yo los tengo en Chicago Pero pues la verdad Ese no es un buen negocio Para Jordan Especialmente el precio De Rito En 150 dolaritos Algunos si los vemos A buen precio Como 75 dólares Más el 30% Como pueden ver ahí La verdad Está muy bonito Este colorcito Pero como pueden ver Pues hay muchos Parecitos disponibles De los Jordan 2 Pero algo que estamos viendo En la sección de damas Como que aquí domina Más los parecitos Así como De correr De ejercicio No hay mucha No hay mucha variedad Acá estamos en otra sección De la Jordan Y pues mucho Jordan 2 Otra vez Aquí están Los que les dije Que parece como un color De México La verdad Muy bonito Acá están en 70 dolaritos Este Black Semen Pues también Está muy bonito Este colorcito Parece el Jordan 3 Icónico Y como pueden ver Tienen de todas las tallas Igualmente Este también está muy bonito En 60 dólares El retail El retail Era de 130 dólares Que no está nada mal La verdad Muy poca variedad En la sección De damas palomos Aquí en la Nike outlet Ya llegamos En la sección De peques Y estamos viendo Esto es Jordan 1 Que no tienen mucho Que salieron Y ya andan aquí En las outlets La verdad Muy bonito El color doradito Están en 70 dólares Y parece que tienen De todas las tallas También Es el único Que estoy viendo Pues que llama la atención Que es un Jordan Icónico Los otros son Pues como General Release Que le dicen En 40 dolaritos La verdad Están muy bonitos Para el precio 40 dólares Pues ya acá En la sección De niños palomos Vemos un poco más De variedad Que son Estos Jordan 1 Están en 140 dolaritos Pero las tallas Si están Pues muy buenas Son 24 y medio 24 Un poquito de todo Pero yo siento Que en una o dos semanitas Estos los van a bajar Sin problema A unos 90 80 dólares Que es lo bueno Que tiene aquí Estamos viendo Mucha variedad Acá También están Los Green Glow Que vimos Del size 12 Están en 150 dólares Tres y medio De niños Todavía se me hacen Un poquito caritos Si estoy viendo Más variedad Acá En lo de niños Pero pues lo de niños Ya se la saben Palomos Que pues yo La verdad Pues batallo mucho En vender Estos parecitos Pequeños Guache Nomás Que chulada Estos Jordan 4 Craft Quieren 160 dolaritos Tres y medio Guay Este parecito De adulto Unos 200 O 150 dolaritos Sin ningún problema 155 Pues no hay muchos Descuentos Estamos viendo A precio De retail Acá también Estamos viendo Los Jordan 12 7 y medio De damas 120 dolaritos Jordan MVP Y guache Empalamos La cantidad De Jordan 4 FireRed Aquí en la sección Aquí en la sección De niños Uno guay En 100 dólares La verdad Pues no está nada mal El precio Pero estoy seguro Que los van a terminar Bajando unos 90 80 dolaritos Menos el 30% Que va a ser Pues un excelente Precio Y acá también Estamos viendo Muchísimos De los Jordan 4 Craft Estos convienen Más cuando los agarras En la talla 6Y A 7Y Que pues son Los que le quedan A damas Que sería 8 y medio De dama Pues a Todos estos Chiquitillos Pues la verdad No se van por mucho Aquí les voy a estar Poniendo fotitos De los precios Pero pues la verdad Estos parecitos Si los llegan a agarrar Si se dan una vuelta Y llegan a estar En descuento En 50 60 dolaritos Pues va a estar Muy bien La verdad Aquí los pueden ver 11C de niño Están en 100 dólares No les han hecho Ni una rebaja Y como pueden ver Aquí también está Al 30% Todo lo de la pared Y vamos a regresar Por esos Jordan Dos palomos Pero guache Nomás la filita No tengo ganas De hacer fila La verdad Para ganarme Mis 20 dolaritos Mejor me los busco Chachareando Pero hay para que se den Una idea Pues como es la Nike Habler aquí De la frontera De las Américas Palomos Aquí va a quedar El vidito de hoy La neta El día de hoy Aquí en la Nike No encontramos Muchas joyitas Como para revender Eran cositas Más así Como para uso personal Más que nada Así como un parecito Que puedas comprar 20 o 30 dólares Abajo de su valor Pero pues ningún Conron palomos Pero pues aquí Va a quedar El vidito de hoy Muchas gracias Por su apoyo Por sus comentarios Por sus likes Y por todo el amor Que me brinda Mi gente No hemos podido ir A chacharear Pero pues ya Este fin de semana Andar chachareando Mi gente Aquí se despide El Palomino Ya regresó el Palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando Mercados Donde está que no la miro Padrino Ya regresó el Palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa' toda mi gente